FM 1472 PM Video de Condiciones Pico Existentes Este video muestra una simulación de las condiciones de tráfico durante el periodo pico de la tarde de un día de la semana promedio en el corredor FM 1472 entre IH 69 Oeste y Pan American Boulevard. El video mostrará las operaciones de siete intersecciones que fueron estudiadas. Actualmente, se está produciendo congestión en todos los accesos al intercambio de FM 1472 e IH 69 Oeste. Existe un total de 48 puntos de conflicto en este intercambio. Un punto de conflicto es una ubicación donde las rutas de tráfico se cruzan, se fusionan o divergen de forma rutinaria. Reducir el número de puntos de conflicto en una intersección mejorará la seguridad. Actualmente, la congestión está ocurriendo en la intersección de Milo Road que se acerca a la FM 1472 durante el periodo pico de la tarde. Como también se puede ver cerca de la parte superior de la pantalla, la fila de vehículos de Killam Industrial Boulevard está retrociendo casi hasta la intersección de FM 1472 con Milo Road. Existe un total de nueve puntos de conflicto en este intercambio. Un punto de conflicto es una ubicación donde las rutas de tráfico se cruzan, se fusionan o divergen de forma rutinaria. Reducir el número de puntos de conflicto en una intersección mejorará la seguridad. Reducir el número de puntos de conflicto en una intersección mejorará la seguridad. La segunda parte de la tarde ocurre en la intersección de FM 1472 con Killam Industrial Drive y Riverbank Drive. La fila en el acceso hacia el norte a esta intersección se extiende hacia atrás casi hasta la intersección con Milo Road. Existe un total de 32 puntos de conflicto en este intercambio. Un punto de conflicto es una ubicación donde las rutas de tráfico se cruzan, se fusionan o divergen de forma rutinaria. Reducir el número de puntos de conflicto en una intersección mejorará la seguridad. Reducir el número de puntos de conflicto en una intersección mejorará la seguridad. Reducir el número de puntos de conflicto en una intersección mejorará la seguridad. El número de puntos de conflicto está produciendo cierta congestión en la intersección de FM 1472 e Interamerica Boulevard para el movimiento de giro a la izquierda desde el carril hacia el norte, pero el resto del tráfico en esta intersección no experimenta retrasos significativos en comparación con otras intersecciones dentro del área de estudio. Existe un total de 9 puntos de conflicto en este intercambio. Un punto de conflicto es una ubicación donde las rutas de tráfico se cruzan, se fusionan o divergen de forma rutinaria. Reducir el número de puntos de conflicto en una intersección mejorará la seguridad. Se está produciendo una cantidad significativa de congestión en la intersección de FM 1472 y AF Muller Boulevard durante el periodo pico de la tarde. Existe un total de 32 puntos de conflicto en este intercambio. Un punto de conflicto es una ubicación donde las rutas de tráfico se cruzan, se fusionan o divergen de forma rutinaria. Reducir el número de puntos de conflicto en una intersección mejorará la seguridad. Actualmente se está produciendo cierta congestión en la intersección de FM 1472 y Trade Center Boulevard para el movimiento de giro a la izquierda desde el carril hacia el norte, pero el resto del tráfico en esta intersección no experimenta retrasos significativos en comparación con otras intersecciones dentro del área de estudio. Existe un total de 9 puntos de conflicto en este intercambio. Un punto de conflicto es una ubicación donde las rutas de tráfico se cruzan, se fusionan o divergen de forma rutinaria. Reducir el número de puntos de conflicto en una intersección mejorará la seguridad. La intersección de FM 1472 y Pan American Boulevard opera con cierta congestión para el movimiento de giro a la izquierda desde el carril hacia el norte durante el periodo pico de la tarde, pero otros movimientos operan con pocos retrasos durante el periodo pico de la tarde. Existe un total de 9 puntos de conflicto en este intercambio. Un punto de conflicto es una ubicación donde las rutas de tráfico se cruzan, se fusionan o divergen de forma rutinaria. Reducir el número de puntos de conflicto en una intersección mejorará la seguridad. Reducir el número de puntos de conflicto en una intersección mejorará la seguridad.